Como tal las actividades me parecen buenas, les sirven a uno para tener fundamentos en caso de que se presente alguna emergencia, alguna situación en la vida real, que obviamente no estamos afectos a nada de eso, entonces creo que es una capacitación que sirve a uno base, y obviamente es diferente pasar de esas actividades lúdicas a las actividades de la vida real. Para mí me parece muy importante hacer estas actividades de rescate vehicular o simular accidentes viales, porque es como concientizar un poquito más a las personas, no solo el hecho de cómo debo hacer yo para poder ayudar a alguien que haya tenido un siniestro vial, sino también de poner en contexto de qué puede llegar a pasar en caso de que sufras un accidente y que realmente no es algo fácil y el proceso que conlleva después de eso es aún peor.